¿Protestan ustedes con lucirse en el ejercicio de sus funciones, con lealtad y con estricto apego a la base constitucional en el Estatuto de este Poder de Abogados de Guadalajara? ¡Sí! 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 El licenciado Alejandro Conde Valdivieso fue electo presidente del Colegio de Abogados de Coatzacoalcos sustituyen el cargo al jurisconsulto Joaquín Blanco Ramos, quien pasa a ser asesor de la nueva directiva. El licenciado Alfredo Enrique Gasca Sánchez como susurprende a la licenciada Karine Blanco Rodríguez en la asesoría a la licenciada María de Jesús Jiménez Montezuma Hasta aquí la información, soy Pedro Cayetano, hasta pronto ¡Suscríbete al canal!